¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Espérate No seas así, espérate Hey, ¿qué tal amigos de Youtube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy, muy bien, porque yo la verdad Al millón, al millón ¡Contento por estar aquí otra vez en mis fotos! Bueno, en este video, pues, voy a hacer un juego que está ahora sí que de moda aquí en Youtube, y pues como somos Youtubers ¿Verdad? Pues hay que, quiero dinero quiero vistas y todo ese pedo, entonces tengo unos invitados muy especiales, demasiado especiales, porque ya tiene mucho que no estaban aquí en mi canal No sé cuánto tiempo tenga, la verdad Pero pues bueno, yo los voy a presentar en este momento, para empezar pues este desmadre, así que, denle un fuerte aplauso, un grito y una lambida de Yomi a nuestros queridísimos invitados ¡Que ellos son! Venga, que feo, Pony ¡Ese es mi naranja! ¡Y tú, Yoni! O sea... O sea... What's up, guys? Oh, mira, a mí... O sea, este es el de Tico Mendoza ¡Suprise Madaf***! ¡Yoni! ¡Yoni! Y si, ellos son mis invitados Wilson, ¿desde cuándo? No, ya hace un año Ya, ya tiene rato, realmente no sé si sea un año, pero sí, ya tiene rato que Wilson no se presentaba, pero aquí está, gracias a Dios Joao, gracias por traerlo aquí al mundo Pero pues bueno, este, vamos a explicarles rápidamente así de lo que se va a tratar este video que rollo, que show, que business que le traemos el día de hoy es un versus mi hermano contra mi mejor amigo ¿Qué significa esto? Que yo les voy a hacer unas preguntas y dependiendo del conocimiento que ellos tengan sobre mí pues me las van a responder El que pierda, el que no sepa, ahora sí que pues las respuestas pues tenemos un castigo, ¿verdad? Algo, algo muy chingón, algo que normalmente nunca se ve aquí y es pues meterse un lápiz, pues, por el cu... No, no es cierto, no es cierto el castigo va a ser tomarse un huevo crudo vaya, puede ser sencillo para muchas personas pero en este caso para nosotros es un poco complicado así que pues lo vamos a hacer Entonces, pues vamos a empezar con este pedo Entonces, pues bueno, ya tengo las preguntas aquí vamos a empezar con este desmadre pues vamos a ver qué tanto me conocen pues acá mi brother y pues mi compa, mi compacho, mi amigarra y pues dice así la primer pregunta por favor pongan mucha atención le vamos a dar un tiempo de 5 segundos para que ellos alcancen a escribir y muestren su respuesta pues a la pantalla, ¿no? Entonces, la primera dice signo zodiacal 1 2 3 4 5 A ver muchachos muestren muestren sus respuestas a la de 3 1, 2, 3 muestrenlas ¿Qué escribes? ¿Qué escribes? ¿Libra? ¿Picis? No, no, no El título le voy a poner Depresión de Luis Alcaraz ¿Cómo vas a creer? No hermano, no van cero, eh o sea, nada más son 8 preguntas, eh van cero, cero, ok para la banda soy virgo 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 no, virgen ya no ya, 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 virgen ya no y las cosas como... Vamos con la segunda Cantante latinoamericano favorito 1 2 3 4 6 como he hecho ya, 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 pare, 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 pare enséñalo, 1, 2, 3 ¿qué es eso? era Bad Bunny ¿y tú Wilson? blanco, blanco, blanco adivina wey, ¿qué pasa Wilson? no, 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 por el amor de Jehová no, así no, es Jaycee Peas Jaycee Peas el latinoamericano Jaycee lo ubica ok, cero, cero yo no sé qué pedo con esto, pero bueno, cero, cero la siguiente pregunta dice ¿frío o caliente? 1, 2, 3 4, 5 muéstrense las respuestas, por favor frío, frío ah, frío, bravo, bravo, eh aplaudan eh eh va uno a uno, va uno a uno, eh va bien, va bien, la siguiente pregunta dice película favorita 1, 2, 3 4, 5 ya, stop, stop, stop stop, stop, stop hey, hey, what's up muéstrenlo, por favor, muéstrenlo ¿tú escribiste? pa' la b**** pa' la b**** Wilson, por favor ¿qué dices ahí Wilson? Mente indomable mente indomable los Avengers la última de los Avengers wey, qué pedo, nadie me conoce a quién quiere, eh te juro, así estuvo de manera así así, así si nadie adivina ninguna de las respuestas, se van a chingar un huevo cada quien, porque están pasando de cu** si no fuese youtuber ¿qué me gustaría hacer? 1, 2, 3 4, 5 chat, 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 chat a ver, muéstrenos un respuesto por favor aquí a la cámara ¿qué dice ahí? mi hermano dice ¿qué dice? actor actor favorito 1, 2, 3, 4, 5 muéstrenlo por favor a la cámara ¿qué es? Will Smith Wilson Johnny Depp Wilson ¿sabía qué miedo? Johnny Depp wey ah, está bien, está bien ponte para allá me caga la gente entonces vamos 2 a 0 2 a 0 llevo una ¿qué una? ¿cuál adivinaste? frío no, o sea, eso no cuenta ajá o bueno, ok contémoslas 2 a 1 si, por eso digo que no cuenta 3 a 1 ah, entonces 3 a 1 3 a 1 3 a 1, bueno la esperanza pues muera el último ya van, creo que ya serán las dos últimas que voy a decir ¿cuánto tiempo tiene de ser youtuber? o sea, yo, o sea 1, 2, 3, 4, 5 stop, 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 stop quiero que sean exactos con esta respuesta no no, o sea, es que no quiero decir exactos no me decís el que más se aproxime ajá, el que más se aproxime ok muéstran sus respuestas por favor a la cámara ¿qué dice? 2 años y tanto ¿tú? 1 año y medio gano Johnny 2 años y son 3 a 2 Johnny, si tú adivinas esta última hay un empate en la cual pues concluiremos con otra más ¿no? o sea, la sacaría de volón ping pong y Wilson, si tú adivinas esta pues se acaba el juego se acaba el reto y pues Johnny sería el perdedor y se chingaría el huevo crudo así que pues vamos a ver qué es lo que pasa a continuación no te vayas tráete tu refresco y siéntate un rato Comida favorita 1 2 3 4 5 stop, 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 stop eso 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 por favor pasen su respuesta a la cámara que son las pastor pastor de chico eran las enchiladas pero ahora le gusta el pastor también ahhh 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 no, siempre se dan las enchiladas mucho ehhh ehhh vete aquí vete aquí tantas pichitas misiones en mi la campana de pastor ok, tenemos un ganador ehhh aplausos, aplausos ehhh y tenemos un perdedor claro que sí, Johnny algo que tengas que decir a la banda que te está mirando antes de que te chingues el wow cruising y lo seguías sin ofender por todos esto es injusto ¿por qué? porque eres tu hermano ¿y qué tiene? si no es de guapura no es de o sea se trata de de quién me conoce más yo pienso que las preguntas fueron justas o sea también yo varié para que ellos identificaran pero pues Johnny perdiste acepte que perdiste y pues voy por el respectivo huevo voy por el respectivo huevo para que pues Johnny Johnny se lo trague y justicia comenta aquí tenemos el huevo pues álzalo acceda la cámara Wilson que? que? sin pensarlo guacha este huevo este huevo esta muerto sabe 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 va para adentro va para adentro todo 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 va para adentro aguanta 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 conudes si contentas ahi va ahi va ya 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 ja 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 hätte noo aguanta aguanta aguanta쪽 Lávate los hijos A un beso A un beso A un beso Y bueno banda Esto ha sido todo, espero que los haya entretenido Espero que este video les haya gustado En la cajita de descripción estaré dejando Las redes sociales, tanto de Wilson, el ganador Como de Johnny, el perdedor Para que vayan, Johnny tiene un canal de YouTube En el cual estaremos subiendo videos más seguido Y Wilson pues estaré dejando su Facebook Para que vayan y lo siguen, le chaten y todo el pedo Muchas gracias por ver Si eres nuevo en esto, te invito Si eres nuevo aquí en el canal, te aparece de la nada Como magia, porque yo Suscríbete a mi canal y no te olvides De activar la campanita de notificaciones Para que cuando yo, al carajo Un nuevo video, pues YouTube te diga ¿Sabes qué morro? Este vato ya subió video Ve a guacharlo, entonces Hasta la próxima banda, besos wey Bye bye ¡Va para la próxima! ¡Eso! 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve la pinche mamada! ¡Tu pinche mamada, Johnny! ¡Tu mamada! ¡Tú lo pateaste! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo la ve! Wilson ¡Ve! ¡Pendejo la ve! ¡Tamb***! ¿Qué sientes ser ganador, Gusto? Orgulloso, eh La mayoría me dijo que no podía Me subestimaron De mí se burlaron Pero hoy te cumplí todas mis metas Solo queda burlarme Fue sujeta Dale por fuera, por fuera ¡Gracias!